de activismo en el Hostal Nicolás de Obando, donde altos dirigentes y posibles designados a cargos en el gobierno del presidente electo Luis Abinader asisten a reuniones y desde donde salen decisiones. Nuestra periodista Wendy Hill estuvo allí. Nos cuenta más. La Organización para el Nuevo Gobierno y lo que serían las medidas y decisiones que se tomarían a partir del 16 de agosto cada vez se apresura. El hotel habilitado para tales fines continuó este miércoles recibiendo altos dirigentes del PRM y sobre todo aquellos que se especulan asumirían importantes cargos. Uno de los primeros en llegar fue Eduardo Sanz Lobatón, quien suena como director general de aduanas. Otros que también se dieron cita fueron el designado ministro administrativo y actual senador José Ignacio Paliza y la senadora electa de Puerto Plata, Ginette Bornigal, quienes mostraron preocupación por la ley orgánica de agua que podría ser conocida este jueves y hacen un llamado a los legisladores para que no se apruebe. Yo creo que es oportuno, es muy sabio que las piezas que son más complejas, que han tenido más debate, que tienen muchos intereses que la acompañen, que de alguna manera sea aplazada esa discusión hasta que el nuevo Congreso Nacional, el que acaba de ser elegido, pueda estudiarlo y conocerla y que no sea esto como consecuencia de la prisa. Yo estuve en una comisión bicameral e hice aportes y esa ley la cambiaron y mandaron otra para aprobarla. Entonces no debe ser aprobada, debe seguir en comisión y que el nuevo Congreso la revise. Los congresistas se sumaron al llamado de unidad que hizo el presidente erecto Luis Abinader. Los legisladores garantizan un Congreso distinto a partir del 16 de agosto debido a que será plural. Buendigil Noticias, Telemicro.